El vehículo marca Mercedes-Benz recibió al menos dos impactos de bala en un hecho registrado en la calle Peña y Reynoso detrás del centro juvenil Salesiano Dosa en la provincia de La Vega. Datos preliminares indican que el hecho que está bajo investigación se produjo en horas de la madrugada de este lunes aunque de ese momento se desconoce si alguna persona resultó herida cuando se registró el violento ataque. Un hombre que dijo haber escuchado los impactos de bala explicó que se percató de lo que ocurría al despertarse asustado por el sonido de los disparos. Gracias.